Soldados del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario Nº 3 ubicaron una mina antipersonal en la vereda El Abejorro del municipio de Samaná, Caldas. El hecho se registró cuando los militares realizaban entrevistas a la población sobre los posibles eventos registrados. Fue así como la comunidad señaló el lugar donde se encontraba la mina antipersonal que atentaba contra la seguridad no solo de los habitantes de esa zona, sino también de la vereda El Congal. Por consiguiente, los integrantes del equipo de estudio no técnico procedieron a hacer la destrucción del artefacto explosivo que tenía un sistema de activación por alambre de tropiezo e iniciación eléctrico. De esa manera, los uniformados de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario Nº 3 salvaron la vida de aproximadamente 20 familias que utilizaban constantemente esa vía terciaria para comercializar sus productos auriculares y dirigirse a sus hogares, lugares de trabajo o estudio.